Me vi en el reflejo de tus ojos, después de tanto y tanto tiempo sin mirarlos Me sorprendí de haberme visto tan sereno, nunca pensé que lograría superarlo Debo admitir, me ha tomado por sorpresa poder charlar sin intentar enamorarte Yo que pensaba que jamás te olvidaría y hoy me doy cuenta que has salido de mi vida Ya no quiero nada de ti, no creas que lo digo porque si Ni es el rencor el que me hace decir Que tu aroma ya no me provoca, que tus labios ya no se me antojan Pensar que tu pelo ahora es poca cosa Y pensar que te veías hermosa Que tus ojos ya los veo sin brillo Que tu andar he perdido el estilo Y que por más que quieras tú conmigo En mí no encontrarás Más que un amigo